... Sin duda uno de los sitios más bellos de Colombia, ¿no? Por sus aguas, bello por la geografía que le genera su entorno, bello por la gente. Junto con la Cocha y Fúquene, son las tres más grandes lagunas de los Andes colombianos. El lago es un espectáculo de la naturaleza. Si nosotros revisamos los históricos del lago, vemos que la tendencia es a disminuir cada vez más el nivel. La laguna abastece de agua a poblaciones importantes cercanas. Estamos nosotros sacándole por el túnel de Cuitiva para Sogamoso, a través de Ecoservicios, a Serías Paz del Río, aproximadamente mil litros por segundo. La producción de cebolla a nivel nacional, el 90% sale del municipio de Aquitania. Son más de 700 toneladas diarias. No tienen contemplado ningún futuro, ni ningún tipo de control ni ayuda a la protección para la laguna. A ver, es evidente que en Colombia la lógica de los gobiernos es que es una actitud de irresponsabilidad y de dejar hacer y dejar pasar frente a los recursos naturales del país y frente a escenarios paisajísticos tan bellos como este. Pues puede que dure en secarse, pero es un peligro inminente, que sería mejor empezar a evitar desde ahora.